Muy buenas, yo soy Pichu y en este tutorial vamos a aprender a tocar la canción Boys Don't Cry del grupo The Cure de una forma rápida y sencilla y además para todos los bateristas. Esta canción está súper bien si lo que se quiere es practicar un ritmo bastante rápido. De hecho, el ritmo principal es muy sencillo, como se puede ver en la partitura, puede tocarlo cualquier persona, pero eso sí, la canción va bastante rápida. Después voy a dar algunos consejos de cómo podríamos revertir un poco este ritmo para que no sea tan difícil y la pueda tocar todo el mundo, pero si no, la mayor dificultad la vamos a encontrar en los ritmos, sobre todo en la velocidad, porque va bastante rápida. Si hace falta, se puede bajar un poco la velocidad, porque ya que los ritmos son muy sencillos, recomiendo bastante el bajar un poco la velocidad si vemos que va bastante rápido. También esta canción está súper bien para practicar los tresillos de negra. ¿Qué son? Pues vamos a ver cómo funcionan. Antes de empezar el tutorial, quiero recordarte que tienes esta partitura, la partitura visual de esta canción, en descarga totalmente gratuita, en un link abajo en la descripción, o si no, por aquí arriba tienes el link directo para descargarte la partitura sin ningún problema y además gratis. Seguro que te va a servir muchísimo para poderla tener delante y mientras vas tocando la canción, tener una guía y nunca perderte y saber todo lo que tienes que hacer. Todo, absolutamente todo, lo vas a tener abajo en la descripción. También la drum cover, este tutorial, pero también el apartado de ritmos, es decir, cada uno de los ritmos de esta canción tocado a varias velocidades. Así vas a poder aprenderte la canción al 100% y todo súper perfecto. Y aún así, si tienes cualquier tipo de duda, ya sabes que tienes los comentarios, ponme el mensaje que necesites, tienes mis redes sociales, Facebook, Instagram, o si no tienes mi WhatsApp directo, para contactarme sin ningún problema. También, si te gusta mucho este tutorial y quieres ver alguna canción parecida o alguna que te gusta muchísimo pero no está en el canal, pues házmelo saber por los comentarios y yo por ahí respondo absolutamente a todos los comentarios. Vamos a ver cómo funciona esta canción de Voice Don't Cry de The Cure. La canción tiene un compás de 4x4, que significa que en cada uno de los compases vamos a tener cuatro pulsos. Un, dos, tres, cuatro. Va bastante más rápida, así que vamos a tener que tocarlo muy rápido. Sobre todo, el acompañamiento, los ritmos van a ser súper sencillos. Solo son cinco y aunque hay que tocarlo rápido, tenemos una variante de cómo hacer los ritmos fáciles. Vamos a ver cómo empieza toda esta canción. La primera línea empieza con tres compases de espera, porque tenemos un 3 sin ningún color. Significa que no tenemos que tocar. La batería no toca, pero sí que se escucha un rasgueo de guitarra que está haciendo en el 1 de cada compás, en el primero de los pulsos, un acorde. Y después del tercero, en el siguiente es cuando tendríamos que entrar. Vamos a ver cómo funciona este primero de los ritmos, porque realmente es el ritmo más difícil que vamos a tener. Es el ritmo de los tresillos. Después de hacer tres veces una parada en la que nos tenemos que tocar, tenemos que pasar al siguiente de los compases, que sí que tenemos que hacer este ritmo de tresillo. Los tresillos es simplemente que cuando tenemos un pulso o tenemos una figura, la estamos intentando dividir en tres partes iguales. Hay que pensar que las figuras, cualquier negra, corchea, semicorchea, cualquier figura, tiene una disposición binaria. Es decir, que esa misma figura se divide en dos figuras de abajo. Es decir, que una negra se divide en dos corcheas. Una corchea se divide en dos semicorcheas. Todas las figuras se dividen, tienen una figura divisora, pero divisora binaria. Es decir, que siempre se divide en dos. Si queremos dividirlo en tres, tendríamos que utilizar los tresillos, porque hacemos las divisiones binarias. Si queremos hacer la ternaria, es decir, si una figura, una negra, por ejemplo, queremos hacer tres golpes dentro de esa negra, pero que sean de la misma duración, tendríamos que hacer corcheas ternarias. Tendríamos que poner tres corcheas y un tres arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que en este ritmo no tenemos corcheas ternarias, no tenemos tres corcheas ternarias, sino que tenemos tres negras ternarias, tres negras de tresillo. ¿Qué significa eso? Pues que donde antes estábamos haciendo dos negras, ahora van a caber tres. Y esto es un poco complejo de explicar, pero sí que es mucho más sencillo de tocar. Y de hecho, en esta canción, como vamos bastante rápido, vamos a tocarlo sin problema. En este ritmo sí que recomiendo ver el tutorial de los ritmos y ver cómo se toca exactamente, aunque si sabemos tocar un poco en la canción o lo hemos escuchado bastante, vamos a tocarlo sin ningún problema. Realmente es como si las dos últimas negras, los dos últimos pulsos, lo dividimos en seis partes. Y de esas seis partes, tenemos que tocar la primera de cada dos. Es un poco complicado, pero si hacemos todo el rato pulsos, un, dos, un, dos. Si lo hacemos con el bombo, por ejemplo, un, dos, tres, cua, las negras de tresillo van a ser así. Un, dos. Un, dos, tres. Si hacemos todo este ritmo del principio solo con lo que vamos a estar dando estos tres negras, que es el timbal tres y la caja, va a ser así. Un, dos, tres, cua. Más rápido. Un, dos, tres, cua. Este va a ser el primero de los ritmos. De hecho, es una especie de corte de estos tresillos, estos tresillos de negra, que van a ser fundamentales en toda la canción. De hecho, es la parte más reconocible. Ya sabes que si te está gustando mucho este tutorial y quieres seguir apoyando al canal, suscríbete porque de verdad que me ayuda muchísimo a seguir subiendo muchísimas más canciones, muchísimas más clases de batería. Ya hay más de 60 canciones, así que vas a poder descubrir tus canciones favoritas sin ningún problema aquí en el canal. También si te suscribes, si le dais al like, si activas las campanitas, las notificaciones, etcétera, etcétera, vas a seguir apoyando al canal y cuanta más gente haya suscrita y cuanto más apoyo haya los vídeos, pues mejor contenido vas a poder disfrutar y sobre todo aprender de la batería. Así que muchísimas gracias. Este primero de los ritmos, el ritmo de tresillo, va a ser sencillo dentro de lo que cabe porque en la canción va a ser determinante y va a ser fácil de tocar, pero tenemos que saber que son tresillos de negra. Una vez hemos tocado este tresillo, que en esta primera parte instrumental tocamos tres veces silencio y el siguiente de los compases hacemos este tresillo al final. Pues ya empezamos otra vez la parte instrumental y en esta parte instrumental vamos a estar haciendo todo el rato la misma estructura. Tres veces el ritmo y una vez el ritmo de tresillos. El ritmo es un ritmo de corcheas normal de toda la vida. Ritmo de 2-4. Significa que las cajas están en el 2 y en el 4. Es decir, el ritmo... Un, dos, tres, cua. Lo que pasa es que la canción va muy rápida. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Así que vamos a tener primero que practicar muy bien este ritmo despacio y si queremos intentar tocarlo a la velocidad real, entonces vamos a tener que prepararnos bastante. Siempre podemos bajar la velocidad de la canción. En cualquier reproductor se puede. A 0,75 va a estar bastante bien porque al final es como tocarla a 120 pulsaciones por minuto y yo creo que todo el mundo puede tocar perfectamente este ritmo a esa velocidad, pero recomiendo bajar la velocidad de cualquier reproductor porque si no va a ir muy rápido. Si vemos que este ritmo es muy difícil, pero queremos tocar la canción original, es decir, la velocidad real, lo que podemos hacer es que en vez de hacer corcheas en el charles, a hacer negras. Es decir, que en vez de dar dos golpes de charles cada bombo o cada caja, solo vamos a dar el charles cada vez que damos al bombo o cada vez que damos a la caja. Un, dos, tres, cua. Esta es una sustitución bastante buena porque la canción va muy rápida y no se va a notar tantísimo y así el resto de ritmos los podemos hacer bastante bien y conjugarlos muy bien con toda la canción. Este va a ser realmente el único problema. En esta segunda parte instrumental, que realmente estamos siguiendo la parte anterior, en esta segunda parte vamos a hacer la estructura de tres veces el ritmo y para terminar una vez el ritmo de tresillos. Vemos que en el ritmo de tresillos tenemos dos barras al principio que significan que esos dos primeros pulsos repiten exactamente lo mismo que en el compás anterior, es decir, que tendríamos que repetir ahora los dos primeros pulsos del ritmo normal. En esta estructura vamos a hacerla tres veces, el tres más uno, se hace tres veces y de aquí pasamos a la primera de las estrofas. Muy importante tener en cuenta que en esta parte instrumental, que estamos repetiendo tres veces la estructura, las dos primeras partes está haciendo, por así decirlo, la parte del estribillo y la última ya es una especie de parte que se amolda a lo que va a venir después con la canción, con la estrofa. La estrofa vamos a tocar todo el rato, la primera de las estrofas, cuatro más cuatro veces el ritmo. De aquí pasamos a la segunda de las estrofas. Distinta letra, distinta armonía, melodía y textura general. Y aquí vamos a tocar cuatro más tres veces el ritmo y para terminar vamos a hacer el primero de los breaks, que es un break muy sencillo y es que en el último de los pulsos, los tres primeros seguimos haciendo el ritmo, pero en el último de los pulsos tenemos que hacer esta figura de dos semicorcheas y una corchea de caja, que es como si en vez de hacer las cuatro semicorcheas de caja, hacemos solo las tres primeras y la última no la quitamos. Un, dos, tres. Entonces, si lo hacemos con el ritmo sería un, dos, tres. Un, dos, tres. En este break lo mismo que con el ritmo. Si vemos que es muy difícil hacerlo a corcheas, hacemos el ritmo a negras y como el break realmente va a estar en solo la última de las partes, es decir, en el último de los pulsos, pues hacemos ese break y ya está. Esto es lo que cerraría la segunda de las estrofas y de aquí pasamos al estribillo. Que el estribillo es una mezcla, es un mix de entre parte instrumental y parte cantada, porque sí que dice la parte de boys don't cry, pero sobre todo es una parte instrumental. Que en esto lo que vamos a hacer es la estructura típica de tres veces el ritmo más una vez el ritmo de tresillos, los tresillos de negra. Esto en el estribillo se repite dos veces y terminamos la primera de las líneas. La canción es bastante sencilla, así que yo creo que se puede aprender sin ningún problema. Si hace falta, se sustituye la velocidad de las corcheas del charles por las negras. Pasamos a la segunda línea. Volvemos a tener otra vez estrofa 1, estrofa 2 y estribillo. De hecho, vamos a tocar la estrofa 1 con 4 más 3 veces el ritmo y al finalizar el break exactamente igual que lo que vamos a hacer en la segunda de las estrofas. Y de aquí pasamos a hacer otra vez el estribillo exactamente igual. La canción es bastante parecida todo el rato, pero sí que tiene algunos puntos de desconexión que hacen que la canción camine y que no sea cansada. Va bastante rápida, es bastante corta, pero sí que tiene puntos suficientemente fuertes como para que sea muy buena canción. Esta segunda línea termina con el estribillo y pasamos a la tercera de las líneas. Volvemos a empezar con la primera de las estrofas. Y en esta primera de las estrofas lo que vamos a hacer ahora es estructuras de 4 de 3 veces el ritmo y una vez el break. Seguimos haciendo los mismos breaks que antes. Esto lo vamos a hacer dos veces y vamos a pasar, si pasamos otra vez a la segunda estrofa, va a ser súper aburrida la canción porque estamos todo el rato estrofa 1, estrofa 2, estribillo, estrofa 1, estrofa 2, estribillo. Ahora, en vez de pasar a la segunda estrofa, hay una nueva estrofa, la estrofa 3, la parte C. Y en esta estrofa vamos a hacer un mix de lo que estábamos haciendo antes. En vez de hacer una estructura de 4 ritmos, de 4 compases, vamos a hacer una estructura de 2. Una vez el ritmo, una vez la parte de tresillos. Eso lo hacemos 3 veces y terminamos con una vez el ritmo y el segundo de los breaks. Que es súper sencillo porque tenemos que hacer corcheas todo el rato y estas corcheas van a ser todo el rato casi las mismas. La primera corchea va a ser timbal 3 y caja. La segunda, bombo. Y así en los tres primeros pulsos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y para finalizar los dos últimos pulsos vamos a hacer el timbal 3 con caja. 1, 2, 3. Una cosa que podemos hacer para adornar un poco más los breaks o por ejemplo el tresillo de negra es que cuando terminamos de hacer cada break o cada tresillo podemos dar un plato. O si hacemos los tresillos. 1, 2. En la cover aparece siempre este plato después de cada una de estas partes. Y de hecho yo lo recomiendo porque aunque no está puesta en la partitura le da bastante riqueza y le da otra sonoridad, sobre todo fuerza al empezar el siguiente de los ritmos. Así que sí que recomiendo cada vez después de un break o después de los tresillos dar este plato. Con este segundo de los breaks terminamos la tercera estrofa y también la tercera de las líneas. Pasamos a la última línea que incluso la tercera y cuarta línea podríamos haberlas ahorrado en una misma línea pero así también está bien, se ve súper sencillo. La cuarta de las líneas empieza otra vez con la primera de las estrofas y vamos a hacer lo mismo que en la estrofa anterior. En la primera de las estrofas anteriores es tres veces el ritmo y una vez el break 1. Todo eso dos veces y pasamos a hacer el estribillo. Que ojo, el estribillo, aunque lo vamos a seguir tocando igual, en vez de repetir dos veces esta estructura de cuatro compases vamos a hacerlo tres veces. De hecho la última es como ya la coda final. Vamos a hacerlo tres veces y de aquí pasamos a hacer otra vez el estribillo. Más que el estribillo es un mix entre el estribillo y la primera de las partes instrumentales. De hecho esa parte instrumental es la que teníamos esa guitarra al principio solo en el primero de los pulsos. Pues vamos a tocar exactamente eso, pero lo que vamos a hacer es que vamos a acompañar ahora, eso sí, esta parte y lo que vamos a hacer es en el primero de los pulsos dar un plato con bombo Un, dos, tres Y en el cuarto de los pulsos vamos a dar dos timbales Un, dos, tres Esto vamos a repetirlo tres veces, que son las tres primeras partes Y en la última lo que vamos a hacer es los dos primeros pulsos exactamente iguales que en el del plato Es decir, tenemos que hacer otra vez el plato, pero los dos últimos pulsos vamos a volver a hacer la parte del tresillo Es decir, un, dos, tres Un, dos Esta última de las partes vamos a hacerla retardando Retardando es un concepto musical que simplemente es que la velocidad va a bajar progresivamente bastante rápido En vez de hacer un, dos, tres, cua Vamos a hacer un, dos, tres, cua Vamos a rebajar la velocidad poco a poco Vamos a disminuirla progresivamente Sobre todo en estos tres últimos golpes En la canción se escucha bastante bien Así que no va a haber pérdida ninguna ¿Qué podemos resaltar de toda esta canción? Pues lo que ya hemos dicho La velocidad, si hace falta Se hacen los ritmos a negras Después de cada break o de cada tresillo Pues dar un plato que va a venir muy bien para reforzar la siguiente de las partes Pero también le da riqueza de textura y sobre todo tímbrica a toda esa parte Y por el resto, los ritmos son muy sencillos Se puede intentar Yo recomendaría hacer absolutamente todos los ritmos porque son muy sencillos Y sobre todo, intentar bajar la velocidad un poco si fuese necesario Esas son las principales claves que vamos a tener para esta canción Ya sabes que tienes la partitura de esta canción en descarga totalmente gratuita Tienes absolutamente todas las herramientas abajo en la descripción Y así vas a poder aprenderte toda esta canción de Boys Don't Cry sin ningún tipo de problema Ya sabes que si tienes cualquier tipo de duda Tienes algo que comentar, algo que preguntar, lo que sea Tienes los comentarios Puedes preguntarme o incluso me puedes recomendar alguna canción que quieres ver en el canal También lo puedes hacer a través de mis redes sociales Facebook, Instagram Y si no tienes mi WhatsApp directo Para contactarme y preguntarme todo lo que necesitas Sí que es verdad que doy prioridad a los alumnos de la Academia Online Pero si me preguntas cualquier cosa en algún momento te voy a responder sí o sí Espero que te aprendas y disfrutes muchísimo de esta canción Es muy sencilla, vas a poder aprenderla sin ningún problema Ya sabes que si todavía no lo estás Suscríbete porque de verdad que me ayuda muchísimo a seguir subiendo Todas estas canciones al canal que tienes en este enlace Todas las canciones, todos los tutoriales, todas las clases de batería Tienes un sinfín de contenido de batería para que sigas disfrutando de este instrumento Nos vemos en el próximo tutorial ¡Hasta luego!